La esposa de Marco Antonio Solis el Buki, está haciendo la sensación en Instagram tras mostrar su retaguardia y sus curvas, e incluso las han comparado a ella y a Janet García. Cristi Solis aparece en una foto con un ajustado vestido negro que resalta su ejercitado cuerpo, su parte trasera y sus piernas. A la rubia le llegaron los likes por miles y muchos comentarios, los usuarios están ahora a la expectativa, pues la mujer se ha mantenido a un lado de los escándalos, y se ha dedicado a su familia. El estilo de la esposa de El Buki en la cuenta de Cristi se puede ver que le gusta utilizar filtros y efectos para sus fotos, aparece con amistades, en paseos y con el cantante Marc Anthony. Aunque la han comparado con Janet García, presentadora del programa Hoy con una de las curvas más famosas del espectáculo mexicano, al parecer Cristi no compite con nadie, según se ve en una de sus publicaciones. Las publicaciones de Janet García tuvieron un boom este año, y es considerada en el mundo del espectáculo como una de las mujeres más sexys de la televisión. Ella suele subir fotos de espaldas para mostrar el trasero a la cámara, o de lado, y ha aceptado que se operó el busto, aunque busca ser un ejemplo de lucha para los jóvenes. ¿Tú qué opinas? ¿Quién te gusta más?